Hoy por casualidad encontré el diario que de prisa ya olvidó Sus líneas reflejaban una historia que no tuvo un buen final Y supe tantas cosas de su vida que por tonto yo ignoré Que la hice a un lado sin importarme lo más lindo de su amor La primera hoja decía que me amaba con un corazón pintado en la portada Con pensamientos para mí En la segunda hoja del diario ya explicaba el porqué ya de mi vida se marchaba Que lo hacía por su bien Y releí, releí y supe tanto de su vida que en los años que viviera junto a ella Ella tan solo me pedía algún domingo y sentarnos a la mesa Y contarme de las cosas que a su diario le tenía que contar Me olvidé de regar el jardín De las cosas pequeñas lejos la maté A la misma distancia que está al norte del sur Construí en el olvido una casa para mí Y ella se fue Y ella se fue Se fue una mañana sus ojos lloraban Un niño me contó Un niño me contó que parecía que dudaba Que se quisiera marchar Me olvidé de regar el jardín De las cosas pequeñas lejos la maté A la misma distancia que está al norte del sur Construí en el olvido una casa para mí Valeria Tirado Romero Bonita Julio César Galvis Y Eusebio Meralina Con mucho aprecio Un amigo que hace tiempo no veía Por ella me preguntó Con los bolsillos llenos de tristeza Mi historia le confesé Que se marchó a comienzos de este bien Que protestó tan sola con su silencio Nunca me quise escuchar ¿Y dónde está? ¿Dónde está? En otro pueblo, otro país Buscando alivios para vender sus heridas Amigo, si un día por ahí la encuentras Cuéntale algo de mi vida Dile que la amo y que no he vuelto a ver el sol Desde el día de su partida Me olvidé de regar el jardín De las cosas pequeñas lejos la maté A la misma distancia que está al norte del sur Construí en el olvido una casa Para mí Y ella se fue Se fue una mañana Sus ojos lloraban Un niño me contó que parecía que dudaba Que se quisiera marchar Me olvidé de regar el jardín De las cosas pequeñas lejos la maté A la misma distancia que está al norte del sur Construí en el olvido una casa para mí Me olvidé Me olvidé Me olvidé Mi vida Me olvidé No 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 Gracias.